6. ¿Qué es lo que se llama? Más Paola A ver, ehm... Para... Digan, dale, quiero escucharlo ¡Los cocoyos! ¡Los cocoyos! ¡Sí! 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 ¿Listo? El paso merga para que suene más duro Si me piensan mucho le pongo un poco de paso para que se hagan Porque esto es como la parte del narcotraficante latino Y aparecen las otras en pelotas Con este vaso Y mucha merga Con cadena ¿Lo que siento? Sí Toda una belleza, una hermosura Un pasión total Incrementa Un disfrute, todo un gozo ¿Qué más puedo decir? Estoy muy emocionado Ahora sí te creo No Tiene que ser ahí Pero tiene que ser un cabello de cacho ¿Entendés? Porque si no, no somos sexy Tiene que existar a la persona No 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 Ah, de la cosa Y cada vez que le decía algo al yo ya lo pensaba No, pero mira, yo te voy a decir algo Si te pones sensible conmigo, estás en el horno ¿Sigan por qué? Señora no quiere que lo escuchen mucho No, no doy Empecemos con la colquita Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si te pones No, la pernita Me salió bastante No, no se escucha nada No, no se escucha nada, no se escucha No sé qué va a te puedo decir, la batería se sigue siendo la buena, porque está rico ahora a mí. No, 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 vos sabés que va a estar muy importante, compadre, que vivía, no sabés. Acelera, tetera. Ya me cohibiste. Soy una tetera peque... Tiene coreografía. Soy una tetera pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico, y si me calientan silbar, inviertanme y vacíenme. Qué buena, qué buen tema. Este va a ser el bonus. ¿Puedes hacer? Bueno, acá estamos. En la mitad de la noche fue muy difícil la convivencia, muy difícil. Sobre todo ir al baño y que no bajaran la tapa. Pero bueno, apretando un poco, los muchachos aprendieron a apinar los instrumentos y a aceptar, bueno, que acá es la que manda suyo. Gracias. Perdón, me mandé cualquiera. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. No lo podés sostener. No puedo sostener a este personaje, aunque podés ser sexy. La concha es su madre, esto es una debilidad. Esto me lo estaba reflejando ahora. Me encanta, porque está agudo, le gustaron a mi pareja, explotar el pulso de los agudos. ¿Otra vez? ¿Rodrid es loca? Bueno, un abrazo a todos los que me conocen. Lo quiero mucho, sin conocerlo. Antes, este era. Yo le mandé cualquiera. Lo canté. Podrán ser. Ya está. Chao, chicos. Nos vemos. Un, dos, dos, dos. Gracias por ver el video.